¿Se acuerdan del casito reciente donde el señor capitán que humilló y trajo a un auxiliar porque le había utilizado un porcillo? Bueno, en este casito, el señor capitán se retractó, se disculpó ante el auxiliar y el señor comandante coronel, comandante antinarcóticos, apoyó y respaldó totalmente al auxiliar. Veamos. La dirección de antinarcóticos de ninguna manera tolera agresiones físicas o verbales en contra de los uniformados o de los civiles. Lideramos desde nuestra dirección el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestra institución, todo de acuerdo a las políticas del Gobierno Nacional en el marco de los tratados y convenios internacionales. La cultura y el respeto por los derechos fundamentales en nuestra institución contribuyen efectivamente al desarrollo de nuestro trabajo, fortaleciendo la legitimidad y, por supuesto, la credibilidad en nuestra Policía Nacional. Frente a los hechos presentados con el señor auxiliar de Policía, Omar Escorcia, queremos expresar todo nuestro respaldo. Desde el primer momento, el mando institucional y esta dirección ha estado muy atento al seguimiento de su queja. Por lo tanto, no lo hemos dejado solo. Y como lo expresó el señor uniformado, hemos demostrado igualdad, equidad y el respeto por los derechos humanos. Escorcia, estamos con usted. Gracias. 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 Gracias.